En los cartones de hoy, vamos a ver qué nos presenta este día el queridísimo David Manrique, Monero Manrique, de la mano de nuestro compañero, el muy talentoso Biomayim Budombrowski, aquí en Sin Censura. Los cartones sin censura. La derrota, Manrique. A ver si me aguanta el pañón, tanta frustración. ¡Bien armada! ¡Rapé! ¡Huizo político contra mí! ¡Ni que estuviera manca! ¡Qué! El último son Crucifixio, la gira de la dios. Grandes éxitos como ¡Detente, culebra! ¡Geme canjó el ganjo! ¡Fuchi caca! Amor con amor, ternurita. El PRI robó la canjión. Incluye bonus track en pompo. Voces Biomayim Budi H. Síguenos en nuestras redes sociales de luces del siglo. Radio Cartón. Monero Manrique. Monero Rapé. Monero Crucifixio. Bueno, se lo tiene usted. Qué interesante lo que nos plantean nuestros compañeros moneros encabezados por el buen David Manrique. Monero Manrique, que ya lo sabe usted, publica sus cartones en luces del siglo. Para que no se lo vaya a perder usted. Hoy tuvimos la participación de Monero Rapé. Ya sabe usted, Rafael Pineda, que publica sus cartones ahí en Milenio. Y del Monero Crucifixio, a quien le mandamos muchos saludos. Ahí están sus redes sociales. Yo los sigo. Él le da unas buenas nalgadas a los trolls, a los bots y a los fachos en general en las redes sociales. Sígalo ahí en X. Él publica sus cartones también en Noticias MX Político. Y fue Crucifixio quien fue de los primeros en compartir esta noticia de Ricardo Serena Espliego. Le voy a decir que póngame a cuadro, David, porque a mí le encanta, ¿no? Mientras me estoy rascando aquí la espalda, me estoy cayendo ahí. A mí le encanta ponerme en la toma. Pero le voy a explicar. Esta pinche silla en la que estoy, me salió muy cara por comprarla muy baratita. Una de esas sillas que dije, ay, pues está en rebaja, bien baratita. Y otra que cuando nos acabamos de mudar acá, ¿no? A Kansas City. Me la voy a comprar. Y no, hombre, me salió carísima. Es sumamente incómoda. Constantemente se está cayendo. Y a David le encanta, pero le fascina ponerme a cuadro cuando estoy así, mire, cayéndome ahí con la silla, ¿no? Y dice, es que estoy haciendo muchas cosas. Sí, 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 ya sé, amigo, ya sé, ya sé, ya sé. Por es que usted a veces me ve como cayéndome en la silla, porque pues es una chafa. Pero ya me va a conseguir una nueva, o a lo mejor yo la hago, ¿no? Con pedacitos ahí de, de, pues, de madera que tenga por ahí. A ver qué hacemos, a ver qué hacemos. Pero sí, por es que me ve de pronto ahí peleando con la silla. Pues ni modo. Muchas gracias a nuestros queridísimos moneros y, por supuesto, a Biomayim Budombrowski, que con todo su talento dobla y edita estos videos. Ahí están sus redes sociales. También sígalo a él. Sígalo a él, sígalo a él. Dice Fabiola Picasso que me busco en la silla gamer. Son carísimas, hombre. Pero ¿sabe qué? ¿Sabe qué? Aquí en Estados Unidos es muy fácil comprar usado, ¿no? Entonces, vamos a buscar una por ahí usada de un gamer ahí que, pues que no la haya dejado ahí muy pedorreada, ¿no? Pero, je, 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 je. Pero, ¿sabe? Así que, vamos a, vamos a ver por ahí. Bueno.